y hacemos nuevamente conexión con el traficantes de cultura a través de la señal de radio touch tv.cl y a través de nuestra fanpage en traficantes de cultura mundo películas de libro show a través de youtube y a través de spotify para hoy al igual que es un año conversar con el amigo hubo ramos tapia historiador y librero hoy ya con un nuevo proyecto hoy es librero de otra librería la propia la suya que es pitica libre la pitica librería hubo bienvenido muchísimas gracias por aceptar la invitación a hablar de libros hablar de este nuevo emprendimiento emprendimiento en pandemia o sea esta gente está loca que hace que ese negocio cuando todo se está yendo al demonio bienvenido valiente me han dicho loco también me han dicho loco ya sabía que estaba y también no sé para mí aquí hay más que valentía yo creo que hay consecuencias es como esto es lo que me gusta esto es lo que quiero hacer y y donde estaba no lo voy a seguir haciendo pero consecuencia lo voy a seguir haciendo entonces que ayer haciéndolo por lo de uno creo que era lo hay gente que me ha hecho que era el camino natural que mucha gente me dijo así como que yo sabía que iba a pasar y es como hay gente que lo sabía más que yo entonces lo he dicho un par de amigos creo que lo tenían más claro ustedes que yo pero atreviéndome al igual que mucha gente también me cuesta decir que uno se está reinventando porque más bien estoy tomando en cuenta todo lo que he aprendido y las cosas a las que me he dedicado los últimos 10 años para tratar de ponerla esta vez en disposición de mi proyecto que es lo que también me tiene más contento que es no sé cuál es la palabra exacta para decir esto pero en buen chileno es como dejar de pasarle las ideas que uno tiene a un otro y hacerlas para emprender en el fondo sí sí emprender estamos y hace una igual como conversamos hace un año donde organice una especial librería donde te conocimos como el librero y como el librero jefe de la bugland hoy tenemos te vemos como dueño y señor de la política librería como nace el proyecto o sea nunca lo tuviste claro o llegado el momento que saliste de de bugland es como ya tengo los recursos tengo el conocimiento vamos ¿Cuál es el recurso? Bueno No, no, sí Como tengo los recursos mínimos, chiquitos, pero vamos No, pero hay, 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 hay Hay una agradecencia de una hormiguita ahorradora durante mucho tiempo y y el 10% también en parte para también pagar otras cosas para mí fue un 2020 bien caótico yo oficialmente Juan mi último sueldo yo lo recibí en febrero del año pasado y desde entonces no me ha tenido sueldo oficial porque he estado bueno tuve suspendido todo el primer semestre y parte del segundo y y entre medio de toda esa bataola decidir qué hacía si seguía trabajando donde estaba que ya no estaba cómodo que las cosas no se estaban haciendo bien tampoco Decidí dar un paso al costado y salir y al mismo tiempo que decidí dar el paso al costado fue un fue súper caótico porque también agradezco haber recibido ofertas de trabajo de otros lugares más de una incluso y pero al mismo tiempo también estaba esto que desde un tiempo también venía rondando y venía venía haciendo ruido venía haciéndome ruido me lo venían también repitiendo un par de muy buenos amigos que uno tiene muy buenos colegas que también he conocido en este medio que que me que me decían que me atreviera que lo intentara que lo hiciera amigas de toda la vida que también me dijeron puta vaslo y si no resulta no resulta pero no te quedís con la bala y creo que si hay algo que nos dejó en claro el 2020 que es que las cosas no vuelven y y hay gente que ahora se arrepiente de no haber salido más de no haber carreteado de no haberlo hecho todo por ahí o haberse atrevido a hacer cosas como loquillas y de eso yo no tengo nada que arrepentirme pero era el minuto quizás para atreverse a hacer estas otras cosas y efectivamente no es fácil emprender porque también nadie te enseña tenés que saber muchas cosas que obviamente no sabes y no solo de libros sino que tributarias comerciales municipales porque por todos lados también hacer una empresa así implica hacerlo formalmente implica tener un un dominio de propiedad gestar tu propia empresa presentarte con los demás acá no hay nada los amigos con todo el mundo que estoy trabajando estoy trabajando como corresponde y como se tienen que hacer las cosas que es lo que es lo que más me tiene contento o sea me pagáis me pasáis los libros yo te los pago al tiro no hay nada en préstamo tengo un par de editoriales en consignación pero en el fondo hicimos ahí también una inversión para poder estar con ellos trabajando yo hablo en plural pero hablo en plural porque mi comadre aquí está acostadita y no se quiere levantar todavía pero somos los dos no hay más gente en la pitical librería o sea que nace un poquito ella es la reña yo soy el negrito que trabaja siempre me toca eso pero tiene un poquito eso y también como te digo de poner en disposición ah estoy mostrando ahí la librería están viendo en pantalla la web de la piticalibrería.cl qué risa porque dije por qué se me ve la página web acá y me entendía no sé si podéis bajar para que se ve un poquito más pero para aparecer pero pero claro también quise poner y estoy empezando a poner en disposición otras herramientas que son lo que me interesa poner para la librería en el fondo acá yo diseñé un proyecto que es multimedia es un proyecto que como lo dice el lema de inicio nos leemos nos vemos nos escuchamos ya están saliendo los primeros podcast de la librería canil de libros es el primero que está empezando a salir mensualmente de hecho la próxima semana sale el tercero que es un podcast de recomendación de novedades que está saliendo en el último tiempo hay que tener en cuenta que chile está editando por mes en general más de 80 títulos mensuales y empezamos a sumar 60 70 80 en promedio están ahí como algunos meses más algunos meses menos pero si empezamos a hacer el esfuerzo de sumar y somos poquitos los que leemos yo creo que somos varios pero lo que pasa es que también estos medios se están abriendo para todos y eso es buena hora tú también acá haces una gran pega difusión del libro y eso es maravilloso pero en el fondo también yo creo que el trabajo que estamos haciendo todos acá libreros grandes libreros de librería independiente gente que trabaja part time etcétera como quiera llamársele es poder lo más importante es dar a conocer la lectura dar a conocer que hay libros y que la gente entienda que leer no sólo de narrativa sino que también los libros cumplen múltiples propósitos y múltiples roles múltiples funciones y misiones y en ese sentido cada vez la gente está descubriendo que hay un libro para cada cosa no por nada es la industria cultural más antigua del mundo y la más estable en pandemia todas las industrias culturales quebraron o trizaron y el libro si trizó pero en el fondo pegó con fuerza volvió a nacer la idea romántica de cuarentena de leer y eso no es casualidad eso es porque el libro lleva anclado algo que las otras industrias están todavía en proceso y porque el libro es la más sencilla pero es la más noble entonces también eso tiene mucho que ver pero claro volviendo a lo otro diseñó un proyecto que es multimedia nos leemos nos vemos nos escuchamos donde el podcast cumple una función y a partir de ahora la próxima semana empiezan a salir también las cápsulas de video que son las que van a poder después ver ahí donde van a venir recomendaciones de libros en particular o algunos jueguitos que vamos a estar ahí mostrando que ese es el nos vemos nos escuchamos por los podcasts y nos leemos porque bueno para que estamos con cojo para que están los libros bueno también decir que también va acorde a la invitación que yo mismo te hice para que fueras parte de los columnistas del Traficantes de Cultura también van a ver y yo te lo agradezco mucho también van a ver capsulitas por lo menos una vez a la semana de libros sobre todo libros de no ficción para poder unir fuerzas con los amigos y poder hacer algo bonito todos sí sí yo te agradezco de hecho que bueno que vayas el pie para contar eso porque agradezco mucho la invitación que me hiciste a nombre de Traficantes de Cultura para recomendar libros semanalmente y lo que más me llama la atención es justamente lo que tú dijiste recién y es que se me invita a recomendar libros de no ficción yo soy librero de corazón pero yo me casé con la historia soy historiador colaboro y trabajo también en temas de investigación y difusión de la historia y leo de no ficción también leo narrativa pero en el fondo lo que yo más leo siempre es no ficción y es feliz también de aportar ahí con un granito de poder recomendar libros semanalmente sobre todo que la no ficción es como la menos recomendada a nivel masiva o la que más se recomienda como de palabra pero no tiene tanto espacio en prensa o incluso por redes sociales la mayoría de los booktubers recomiendan libros de narrativa Hugo y hablemos de la génesis de la librería ¿por qué la librería? ¿por qué poner a la jefa en primera plana? porque si uno ve y aquí yo me voy a ir directo al Instagram porque aquí ya están viendo en pantalla el Instagram de la piticalibro de la piticalibrería yo no me veo ¿cierto? la gran protagonista te sigues viendo o sea yo te veo y donde la gran protagonista es que primero quiero ver la foto si puedes mostrarla en cámara está bien pero primero es me gusta la estética porque siento que la pitica posa perfecto le encantan los libros y es como sonríe y es la cosa me encanta la vida es que mi comadre es muy posera si la caga bueno de verdad me dije ir a buscarla porque está acá costa arriba de la cama y no se quiere mover y y yo te lo dije el otro día cuando hablamos por teléfono súper tincano es como los perros comunes que uno le dice ven para acá y ella llega corriendo al lado tuyo no, ella tiene personalidad propia y de verdad de repente cuando no me quiere pescar no me pesca no me pesca oye ven vamos a conocer en estos momentos a la jefa de la pitica librería hola acá está acá está mira oye pero qué belleza ella hola acá está ella bueno pero es que a ver ella acá está la dueña también fue todo un producto o sea todo un problema cuando empecé con la librería y con la empresa con todo ello porque pitica es mi perra hace 12 años somos compañeros hace 12 años yo la adopté porque ella es perrita de calle no sé cómo alguien dejó una cosa tan linda en la calle pero bueno lo que el pobre rico lo que el pobre bota lo que el rico bota el pobre lo recoge no sé cómo alguien quiso dejar esta pulguita dorada que yo tengo acá en la calle pero tamañoso porque tiene tuto todavía como me da es buena para dormir pero también es muy buena es muy tiene ahí una mezcla de personalidades pero es súper activa pero de repente en las mañanas cuando está medio nublado uff ronca 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 pero le encanta salir de la cara está perfecto está perfecto para ella si fuera chica ahí se le ve la carita si tú la saludas ella te va a escuchar igual hola pitica no ah pero es que estoy con audífonos estoy puro pagando yo ah verdad no está bien pero bueno yo siempre que estoy acá en la casa leyendo ella está conmigo y ella yo siempre creo que los libros siempre aperran que también hay otra de las frases que me gustan para la librería que creo que los libros siempre aperran que los libros son fieles al igual que los libros creo que comparten mucho hay un concepto ahí que se hermana bastante bien y cuando uno las personas que tienen perro en su casa espérate que la voy a acomodar para que se quede tranquila acá ahí se va a quedar se va a quedar no sé si se alcanza ahí pero está acá se acostó acá conmigo se va a quedar ahí tranquila y está ahí se ve se ve perfecto sí las personas cuando las personas que tienen perro de casa van a van a compartir conmigo esto que en el fondo es que los perros siempre te están pidiendo cariño constante es heavy siempre te están pidiendo como otra patita que la gaya otro cariñito otro cariñito otro cariñito y te lo van a pedir incluso cuando estás trabajando en el computador cuando estás en la mesa comiendo cuando estás haciendo cualquier cosa pero curiosamente ellos yo no creo que es casualidad ella entiende el valor que tiene para mí también los libros y nunca cuando estoy leyendo me pide patita sin embargo siempre pide acomodarse entre el libro y yo y yo tuve que aprender incluso a leer con ella entre medio de los libros acostado de guata de lado de frente cachai anda como que a saber acomodarme y ella también hace el ejercicio porque esto mira ahora como está así se nos cayó la señal aquí estamos 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 no pasó nada no no todo bien volví sí volviste las cosas que pasan por su medio ahí sí para que vean que estamos 100% en vivo que esto no está grabado ella se queda tranquila cuando yo leo entonces nada pues la quiero dejar aquí conmigo no me molesta es mi perrita y también había que buscar un concepto había que buscar una imagen había que buscar una identidad que es lo que más yo creo que también importa en estos tiempos y sobre todo porque también yo estoy apostando por un modelo de negocio en este minuto que es digital entonces también tienes que llegar con otros medios tienes que lograr otros soportes lograr otras lecturas en términos de poder alcanzar audiencias eso no es acá no estoy cuenteando es parte de lo que necesitas hacer y más importante aún ella es mi compañera yo con ella vivo aparte también compartimos casa con mi papá pero en el fondo los dos somos para arriba y para abajo ella es mi compañera equipo entonces este es nuestro proyecto como me dijo una amiga ella me dice a mí hazme adinerada porque rica ya soy entonces nada también encontré que era bonito poder tener un proyecto donde yo esto se lo compartí a un par de personas que acá yo estoy poniendo mucho también de mis creencias y de las cosas que a mí me interesan que es lo que creo que también es más importante a la hora poder echar a andar un proyecto tan personal y con tantos propósitos como en términos de vida que es armar esta librería para mí entonces acá yo no solo estoy buscando salir de la pandemia y como por mientras hacer plata no, no va por ahí lo mío en este caso va más allá entonces acá están mis creencias, mis visiones las cosas que a mí me gustan particularmente y creo que era bonito poder también dedicarle un espacio a ella dentro de la librería y al poco andar me di cuenta que ella tenía que ser la no sé si la imagen porque también no me gusta cuando yo la invito a sacarse fotos le digo ven, querés sacarte una foto y de repente ella viene y de repente no quiere salir y como que yo para eso me entrego cuando ella quiere salir sale pero... pero la quise incluir y también encontré bonito empezar a hacer esos detalles que por ejemplo tú que ya has comprado con nosotros has podido mirar que los libros cuando vienen envueltos por el reverso vienen un par de patitas marcadas en timbre poder incluir esos guiños en materia digital también es bonito y en lo particular le entrega quiero intentar traspasar de lo digital a lo que llega a la casa pero con un cariño agregado creo que eso es muy muy importante siempre acá no solo se trata de comprar y vender libros eso es lo obvio lograr concretar una venta creo que es lo que todos necesitamos en términos de comercio en general pero poder darle un valor agregado es lo que también te distingue lo que te diferencia y es lo que yo entrego esto es lo que yo soy yo soy un librero un historiador que le gustan los perros y me imagino que entregar esa cosa orgánica que puede tener que yo vaya a una librería física mirar, vitrinear pero llevarlo todo a la cosa a lo digital que por lo general otras tiendas digitales es como me gusta ese libro lo quiero, lo meto en el carro de compra al e-commerce, pago y después regreso y después viene tres días después y se acabó ahí cerró ahí cerró ese círculo o sea sí, ahí cierra de todas maneras para mí también el círculo cierra ahí pero yo creo que el círculo cierra cuando la gente vuelve porque ahí en el fondo es porque también hay un interés porque le gustó, porque está buscando de nuevo algo que no tuvimos, etc. pero creo que también hay que traspasarlo estamos viendo que el mundo está cambiando y parte que el mundo está cambiando también está llevando a lo digital y a que el mundo digital encuentre otras formas también de acercarse y aquí también viene la otra pata y es que yo también me percato que uno hay harta fauna en la industria editorial chilena si te ponías a pensar montacerdos penguins libros la pollera por solo nombrar algunos hay algo ahí y por otro lado el concepto de que también los perros han sido una figura constante dentro de la literatura al igual que los datos distintos autores han incluido al perro dentro de sus narraciones le han dedicado libros autores nacionales y extranjeros estoy pensando en Flash de Virginia Woolf pero también estoy pensando en Pata de Perro de... se me olvidó el nombre de este autor de Carlos Droguet, gracias me olvidó el nombre del que me encanta incluso ese libro pero en el fondo hay una inclusión hay un elemento y es porque también los perros siempre están ahí los perros son parte del mundo de la escritura de la lectura y de quienes nos dedicamos a la industria del libro porque en el fondo eso también te lleva a lugares tranquilos donde el perro está contigo el perro te acompaña en esos minutos o sea, de hecho ella está no se puede ver pero está muy acomoda y no se va a mover a menos que yo me pare en su cabeza mira yo te espero tú tranquilo, yo estoy aquí así son los libros también pues son fieles, esperan, son pacientes hay libros que de repente los leí a la primera y no lo agarrás y no lo entiendes pero cuando los vuelves a leer o pasaron otras cosas a tu día los vuelves a tomar, a caramba y ya te hacen más valor, te hacen más sentido o quizás también tú maduras tu otro poquito y el libro ahí fue... fue paciente en esperarte, no al revés entonces creo que los perros también comparten eso y... y porque es mía y yo la quise también incluir en este proyecto que es para ambos acá también estamos buscando eh... mejorar nuestras expectativas para los dos yo la hago parte porque... porque es mi compañera estamos con Hugo Ramos Tapia historiador y librero CEO de la Piticalibrería CEO porque la dueña es otro cargo en el fondo y pues ella es la dueña la jefa a la tarde tenemos que salir y vamos a salir juntos a repartir un par de cositas a buscar otros materiales más también y la voy a llevar conmigo para que me acompañe y porque también tratamos siempre de salir los viernes cuando podemos por ahí a caminar que es nuestro minuto sin celular incluso si salimos solo los dos para dedicarle un tiempo de calidad también a ella y... y no hemos salido mucho en la semana entonces... es el minuto hablemos... eh... quiero... 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 quiero tomar lo que dijiste hace algunos minutos en el comienzo de esta conversación respecto de que... ok... conoce... hay muchos amigos pero... obviamente el armar una empresa no se trata solamente de amigos se paga tiempo y toda la cosa pero... pero... tomar esas mismas amistades como para poder emprender y decirle oye, ¿sabes qué? tengo un proyecto puede que te guste ir con la librería con... con las librerías con las librerías con las editoriales que conoces para decir oye, tengo algo no sé si te tienen que unirte al proyecto ¿hubo mucho también de esa misma amistad como para confiar en el fondo? yo... ¿por parte de editoriales hacia ti? hay amistad hay cariño sí, lo hay pero también hay trabajo duro trabajo previo o sea, yo también acá me presenté con lo que me antecede para bien y para mal no... las cosas para mí no terminaron bien en la librería bookland y me siguen pegando un par de coletazos por ahí justamente porque las cosas no se estaban haciendo bien entonces... pero... lo digo en el sentido de que yo me presenté con las editoriales por mi nombre y mi apellido y lo que me antecede como trabajo previo no... y... y hay gente con la que puedo tener mucho cariño y buena onda y me han ayudado con ciertas cosas pero también a todo el mundo se le paga lo que se le corresponde entonces... hemos tratado de mantener esa dinámica que es lo que tiene que funcionar si... si el cariño y la amistad va pero también porque el trabajo se hace porque la pega se hace y eso es súper importante creo que también si confiaron en mí varias editoriales y varios colegas del rubro es porque también reconocen esa experiencia que yo he acumulado las cosas que he hecho y las actividades con las que me he desarrollado con ellos entonces... eh... fue bonito también poder recibir esos consejos de parte de ellos doble porque también recibir consejos como de... me alegro que emprendas y que bueno que te vaya bien mira... ojo con esto... ojo con esto otro... y ese fue un consejo de colega pero también yo sentí el cariño pero ese cariño se ha armado por... que hemos hecho durante todos estos años yo antes de Bucla he trabajado en la tienda nacional eh... también como librero y encargado del área y... antes de eso trabajé en bibliotecas públicas y ahí tenía otra labor con las editoriales no los conocía todos los conocía desde otros lugares pero en el fondo... eh... hemos trabajado durante años y... y lo más importante que para mí esta vez... yo sigo trabajando en el libro vendiéndolo pero lo más importante es que el libro se conozca que el libro se ve... que se difunda y... y muchas veces las editoriales ahí hacen el esfuerzo de editar todos los meses pero... ese es un esfuerzo inicial que tiene que seguir haciéndolo y ahí trabajas tú trabajo yo trabaja otra gente que está en el rubro también eh... buscando dar a conocer los libros entonces creo que todo eso se sumó a que también ellos aceptaran mi... mi propuesta de trabajo mi idea y... y me fueran permitiendo eh... trabajar con ellos que es lo que más me importa y de a poquito también yo aquí estoy partiendo con las cosas que más me gustan las que más me interesan pero de a poquito también metiéndole más ficha al proyecto la semana antepasada llegaron las primeras libretas eh... hoy recibo los primeros los segundos bonitas vienen más libretas del camino tienen que llegar otros juegos de mesa que... que es parte de la propuesta ir ampliando este mix de productos que la librería va a ir ofreciendo y que todos los meses se va a ir renovando también inevitablemente todas las librerías lo hacen lo que pasa es que cuando está ahí online eh... la vitrina es más grande pero es más angosta entonces tienes que aprender a sacarle partido y en eso he estado trabajando también un poco aprendiendo cómo funciona yo... yo soy historiador no soy publicista no... no soy... no soy ingeniero comercial eh... que son como... carreras más afines para poder armar un emprendimiento en términos de imagen ni en términos de... de... de comercialmente hablando eh... si uno... si uno se va porque en este momento para quienes nos verán hoy... hoy nos están viendo o nos verán a futuro están viendo la web de lapiticalibrería.cl y aquí uno... para decir que no... que nos conocemos por lo menos hace dos años uno... conoce como... las... ciertas obsesiones del librero Hugo Ramos eh... y respecto de obviamente los libros de no ficción de la historia y obviamente los accesorios que pueden encontrar en... en la pitica y... aquí yo quiero irme también eh... porque esto lo lanzaste para la previa navidad que son las piticas... las piticajitas las piticajitas las piticajitas la verdad es que sí las las... donde tiene como el accesorio de la caja la caja el libro y... si no es un cal... si no es un par de soquetes o calcetines es un planero agenda si si... y vienen otros productos más también es que... claro... la... las piticajitas se lanzaron con bombos y platillos justo para la época de navidad porque la librería partió el 15 de noviembre entonces... llegaron justito llegaron ahí... a la carrera para poder... oye que lindo se ve todo eh... las piticajitas se lanzaron en la época de navidad pero la... pero en... en estricto rigor es un... es una... es un producto de la librería que está en... en ofrecimiento durante todo el año y que se va renovando también mes a mes en virtud de los libros que van apareciendo eh... y también en virtud de los... de los requerimientos por ejemplo ahora para el día de los enamorados eh... dos personas compraron agendas feministas con calcetines eh... y otra persona compró libro y agenda también como piticajita y... y van a estar continuamente también en ofrecimiento como regalo cumpleaños como efemérides si alguien quiere comer algún regalo de aniversario creo que un... eh... son dos productos que aparte van muy... muy hermanados y que aparte son... son más... son más perecederos que... que las flores o un perfume que también es muy rico pero en el fondo las flores se secan y el perfume se acaba en cambio los calcetines los vaya a ver ahí siempre a menos que se le haga una papa y... y la agenda te dura todo el año el libro te dura para toda la vida o... entonces creo que son regalos más nobles y la idea de armarlo en cajita también en... en buen chileno acá de un dos por uno porque... me hace la pega de despacho pero también me hace la pega de presentación entonces... cumple un... un doble valor ahí que es muy importante eh... por las cosas que te nombro y... y esto... bueno... como... pero como nombres también es una piticajita tu pinta o sea... tú vendes el pack... tú la puedes armar con lo que quieras sea... sea libro, agenda... pero uno puede... claro... puedes agregar lo que gustes en la piticaja en la piticajita sí... y de hecho por eso se vienen más productos en... en carpeta también para poder tener más opciones porque no tazones con diseño o... o... o libretas más pequeñas eh... me faltan todavía productos de hecho el giro yo lo hice un poquito más amplio pero... también vienen otros productos en camino que van a ir ahí complementando la idea de... de piticajita y porque a ver... en buen chileno aquí yo no estoy inventando el concepto de las cajas y de hecho... el box... la caja... como quiera ponerse nombre... fue... fue un... uno de los hits de cualquier emprendimiento del año pasado porque también era la forma de poder llegar en términos de delivery a domicilio entonces... yo también tomé esa idea desde afuera y... y la desarrollé esta vez para mi modelo de negocio para la librería y... 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 ¿cómo ha funcionado el modelo de negocio? ¿cómo ha sido el estreno desde el 15 de noviembre hasta hoy? ¿cómo ha funcionado? bien, bien yéndonos al cochino dinero en el fondo no, no, está bien si... a ver... las cosas por su nombre si esto acá es un... es una idea muy romántica de librería pero yo también acá necesito ganar plata porque este es mi trabajo eh... y... y... ha funcionado bien estoy muy contento agradezco qué rico poder decirlo por aquí eh... agradezco también a todas las personas que en estos... en estos periodos le han puesto me gusta a la foto eh... nos postean nos acompañan y por supuesto también agradezco mucho a la gente que ha comprado que nos ha recomendado para que sus amigos, sus familiares, sus conocidos compren con nosotros eh... en navidad nos fue súper bien eh... también fue mi primera navidad solo en términos de librería y eso fue también todo un tema de poder dar abasto con envolver todos los regalos que llegara todo a tiempo eh... y todo lo que implica el comercio en navidad porque es un poco más caótico pero... también nos ha ido bastante bien nos ha ido bastante bien harta consulta harta consulta también... en este minuto están todas las editoriales y todas las librerías con descuentos entonces... hay que entrar a jugar cada uno con sus cartas yo esta semana tengo buenos descuentos asociados diez, veinte y treinta por ciento dependiendo de lo que compres tú compraste ahí un buen par de libros hoy día jajaja... pero... pero ¿cómo se llama? eh... he sentido el apoyo y... y más que sentir el apoyo yo creo que esto también es un proyecto que se plantea por lo menos para mí en etapas y en esta primera etapa estoy en... en plena etapa también de... de posicionamiento y de dar a conocerme y eso implica eh... justamente esto eh... poder llegar con otras formas con otros medios las piticajitas ahí también cubren un valor súper importante pero... pero me ha ido bien no me puedo quejar he tenido ventas eh... y ventas buenas entonces... hay que seguir hay que ponerle el hombro esto está partiendo yo llevo dos meses recién hasta mi tercer mes funcionando eh... y como tú lo dijiste al comienzo mi tercer mes funcionando en pandemia entre navidad con diez veinte por ciento de retiro entonces... es un periodo bien... bien revuelto y... y quiero irme al podcast porque... si uno también conoce la aventura radial de Don Hugo Ramos también lo podemos encontrar en los lunes de Ramos en cooperativa con... se me olvidó el nombre del locutor con Jorge Lira con Jorge Lira grande Jorge Lira eh... y de ahí... y de ahí nace el podcast que aquí lo vamos a... oh... Spotify no está pagando esta publicidad así que... eh... que es el canil de libros que lo pueden encontrar tal cual lo están viendo en pantalla en Spotify eh... ¿cómo nace el canil? nace de... nace de... nace de esta misma... de esta misma labor radial que haces eh... transformarlo en un podcast de recomendación de libros? es una mezcla ya que hay un círculo bien virtuoso y por eso vuelvo al punto de que la librería se basa en el concepto de nos leemos, nos vemos, nos escuchamos eh... al ser un proyecto multimedia también tenía que encontrar otros otros canales a través de los cuales comunicarme con mi comunidad o... o encontrar nuevos medios a través de los que armar una comunidad y... y justamente el podcast uno es una herramienta en alza en este minuto eh... a mí hace rato que me venían hinchando con que hiciera podcast y yo la verdad entre la flojera eh... la falta de tiempo porque también dirigir una librería no... no es menor la cantidad de tiempo que te quita eh... no... no lo había hecho y también bueno la radio yo recomiendo siempre también habitualmente libros a pesar... además de hablar de de historia de Chile que es algo que me apasiona mucho y... y... y claro ahí junto con esta idea de armar el podcast para poder eh... este primer podcast inicial que es de recomendación de novedades porque se viene otro en un futuro cercano que también va a ser de recomendaciones de libros de todos los tiempos hay libros que no se oxidan digo yo entonces también hay que darle un valor y hay que darle un espacio para que la gente los pueda tener en carpeta y el podcast cumple un poquito todos esos roles de dar a conocer novedades de poder empezar un poco a... a tener comunidad y armarse una comunidad de... de lectores y de clientes de usuarios y... y también... poner en disposición las herramientas que uno ha aprendido durante estos últimos años yo llevo colaborando con radio más de cuatro años ya entonces... algo hay... eh... y hay que ponerlo también en disposición y es un medio que me... que me es conocido que me es como que me acomoda también bastante a mí que me gusta y... y... como te dije hace un ratito también acá Pitica eh... es la imagen corporativa la imagen pública pero también la librería versa en torno a los perros entonces... qué nombre va a tener el programa de recomendación de novedades un lugar que... donde se reúnen en esas novedades y los perros donde se reúnen a veces a partir de los parques de los caniles entonces... Canil de Libro ahí quedó el nombre Canil de Libro pero se vienen otros espacios como Pata de Perro Libro y Ladrillos que también ahí van a... van a estar debutando en las próximas semanas ya te voy a contar un poquito de eso ya... sabrán mucho de eso y también tendremos como... como dije en un principio la posibilidad de poder contar con Don Hugo Ramos eh... como columnista del Traficantes de Cultura en nuestras redes sociales sí, sí, ahí van a ver y de hecho libros que se recomienden ahí van... no van a ser los mismos que voy a recomendar en la... como también para ir haciendo una alternancia algunos se van a repetir pero la idea siempre mostrando un poquito más aquí yo quiero aprovechar la expertise de... del librero para que hablemos de libros para que nos recomiendes libros aprovechando... maravilloso... esta última... esta última parte del programa eh... de hecho... decir... decir que... es la conversación que hemos tenido eh... en off... de... respecto de este... el consentimiento... uh... que todo nace por el... sobre todo para cómo se vendió el libro y que cumple todas las expectativas si... me lo vendi... lo vendi... lo vendieron como el suceso literario en Europa y sí... tienen toda la razón bueno... no sé si hoy día o ayer salió en prensa que Francia ratificó que a partir de ahora hay... eh... cárcel para quienes eh... tengan relaciones sexuales con menores de quince años un poquito... y tiene que ver un poquito... no... pero es que... lo están ahora empezando... es que... por eso te digo... yo creo que acá hay... es un... a mí me gustó mucho el consentimiento por varias razones... eh... pero... una de las que más me me llamó la atención es que también hace un giro porque hasta ahora siempre se habla del abuso sexual pero no se había hecho este... este análisis como de poder hablarlo desde la otra mirada y ella misma Vanessa eh... lo dice en varias ocasiones ella no es la víctima no se ve como una víctima inicialmente justamente porque ella eh... consiente tener esta relación con un hombre mayor y porque justamente acá es una relación sexual reiterada hay una relación amorosa también de por medio podemos conversar acerca de cuánto hay de amor o cuánto realmente uno sabe de amor a los catorce años versus los treinta y tanto no, cuánto tiene el... treinta y tanto, cuarenta y tanto tiene el... treinta y seis años mayor que Vanessa sí, más o menos entonces, podemos discutir acerca de cuánto sabe el amor una niña versus un hombre o si efectivamente el hombre ahí está abusando de ella pero también ahí la autora lo dice yo... reconozco mi interés amoroso en esta persona y ella no sólo ve como la... la relación sexual sino que también habla de la relación amorosa que se forja entonces yo creo que es interesante poder ver la visión que te plantea la... la que siempre se presenta como víctima y también no hay que olvidar que en el fondo este es un libro eh... muy autobiográfico de... de Vanessa Springora donde también ella hace el ejercicio de poner en... en narrativa eh... sus recuerdos pero recuerdos que ya tienen más de treinta años desde que han ocurrido entonces también su forma de verlo desde ahora no es lo mismo que los que hace treinta años quizás si lo hubieses preguntado hasta los... veinticinco quizás para ello hubiera sido un tema algo que quizás se terapeó que lo conversó con algún profesional como para poder llegar a alguna... algún... algún... pero... pero a mí me gustó muchísimo el consentimiento porque también me llegó en lo personal o sea yo tuve una relación en algún minuto con una persona más mayor eh... y no hace poco hace bastante años y... y también había un consentimiento de eso entonces... eh... nadie te pone una pistola en el pecho nadie te... nadie te obliga o por lo menos a mí tampoco me obligaron a nada espérate que alguien se quiere bajar o se está jugando y... y... y también ahí hay un... 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 ahí apareció ella ahí apareció ahí apareció y también no deje de ser obviamente polémico porque... Gabriel... Max Neff eh... escritor francés eh... cita una declaración que... hecha por los... los sesenta los setenta donde... eh... de alguna forma defiende la relación entre un hombre mayor y... y chicos o chicas menores de edad y donde lo firman... excelsios pensadores ligados a la izquierda eh... que hoy... son absolutamente el faro... el... el faro de pensamiento de muchos movimientos políticos sí sí... es que... a ver... yo creo que también... hay una construcción cultural que los últimos ciento veinte años ha dicho que... las relaciones sexuales tienen que ser entre personas de mayores de edad pero en el siglo dieciocho en el siglo diecisiete en el siglo diecinueve incluso era súper habitual que de repente personas de catorce quince años se casaran con personas mayores de edad o que... la iniciación sexual el despertar sexual ocurriera con estas variables con estas posibilidades eh... no estoy acá juzgando a nadie si puedo juzgar en... en ese sentido lo que dijo el otro día el diputado Udi que... que cuidara a las niñas de doce cuando andaba alguna persona mayor eso sí es una... es una morbosidad asquerosa lo que dijo pero acá también hay una... la... la construcción de las relaciones de pareja ha cambiado y ha mutado mucho y una prueba es esto mismo que en el fondo hasta hace ciento veinte años atrás no había... cuando una persona una niña de catorce años andaba con un hombre de veinte años no se veía mal vámonos a la realidad más contemporánea hagamos cultura pop ámame teleserie chilena del año noventa y uno noventa y dos por TVN mostraba a... motorista jazzista de treinta y tantos años pololeando con una cabra de colegio hoy día eso sería escándalo en el noventa y uno te lo vendieron como el culerón del semestre y estuviste tomándote endulzándolo toda la tarde y nunca lo cuestionaste ha cambiado el concepto ha cambiado la mirada ha cambiado la forma en la que nos hemos desarrollado con estos temas muy bien eso es muy bueno que ocurra porque también ha logrado que efectivamente las relaciones se establezcan entre pares pero... pero es bueno insisto creo que el gran valor para mí por lo menos lo particular que tiene el libro del consentimiento editado por Lumen es que pocas veces se habla desde la perspectiva de quien ejerce ese consentimiento siempre se cuestiona a la persona que lo ejerce se le denosta o se le celebra en algunos casos nos faltan a ellos que mira hijo tigre con una cara más chica etcétera pero no habíamos visto desde el otro lugar no habíamos visto desde quien también es parte de esa relación que te cuente su mirada su... cómo lo vive cómo lo ejerce qué es lo que le pasa hay un tema en el libro también que es como... voy a ponerle en palabras como perturbador perturbador no... porque respecto porque Vanessa no habla no habla como de... este tipo me engañó es como... aquí hay una relación amorosa y... se siente despechada pero después me doy cuenta tiene 15 años y este es un viejo cochino sí, sí sí, pues... pero también ese es el amor que uno vive a los 15 años de repente como intenso que lo quieres todo lo quieres dar todo y al mismo tiempo un amor de 15 años uno jura que va a ser para toda la vida de repente como que acá está acá me quedé por lo menos que levante la mano y que no le ha pasado alguna vez en la vida como sentir eso pero... pero es parte de... pero yo insisto para mí el gran valor que tiene el consentimiento es que estamos viendo este proceso es todo lo que ocurre porque acá hay una pareja que se forma y se decanta en la historia narrativa que nos presentaba Vanessa Springora desde la mirada de ella y lo que le ocurre también cómo cambia su mundo porque efectivamente ahí también a ella se le altera la forma en la que se desarrolla su relación familiar cercana pero también las relaciones que tiene con sus compañeros de colegio también se alteran y se alteran para bien y para mal entonces es interesante ver ahí con una altura de miras muy bonito como lo logra la autora quizás por eso también es que el libro llega harto porque en el fondo ella lo hace con un lenguaje súper sencillo súper directo es un libro muy ameno rápido de leer yo me lo comí como en un día y medio me lo zampé pero justamente creo que tiene que ver con esos elementos que pocas veces se dan a conocer desde ahí lo pueden encontrar en la pítica librería o no por favor estamos con oferta esta semana quizás cuando se vea pero algo podemos hacer ahí mira cuando cuando vean cuando ven este programa bueno decir que para quienes van a ver ver este programa en el futuro hoy es viernes 12 de febrero pero vayan a la pítica día de la fundación de Santiago día de la fundación de Santiago sobre todo por favor sí estamos de fiesta 480 años y por mi lado sí recomendarles el consentimiento perdón quería meter esta pastillita porque justo estábamos hablando de eso no pero qué es lo que nos puedes recomendar tú que lo ahora yo creo que el consentimiento si o si se va a notar en la lista de los libros de verano es inevitable yo con quien he conversado en el último tiempo lo ha leído o me ha preguntado qué tal o lo quiere leer yo creo que es un libro que da harto que hablar y yo creo que por eso también es un libro que va a estar ahí con tarpeta para el verano y que se está pidiendo bastante por lo menos me lo han comprado eso es como la pregunta de la mamá oye que te tenga oye que te tenga el consentimiento se lo quiero regalar a mi hija de 15 años y como mira no sé ojo yo creo que también es un buen ejercicio que estos libros se extrapolen de las narrativas como más lineales que uno hace con ellos y que también existan las instancias de poder dar a conocerlo en otros departamentos y en otros lugares porque no también como una forma de dar a conocer la sexualidad con menores de edad y acá no puedes tapar el sol con un dedo no puedes pretender que los niños o sea que las personas hasta que no cumplen 18 no tienen relaciones ya una con las juventudes que tenemos yo creo que con mayor razón hay que estar dispuesto a a presentar los panoramas pero a presentarlos justamente con los pros con los contras y con los balances que hay que hacer cuando tú niegas la información es brutal y es peor porque al final lo que hace es generar más más interés en cambio cuando cuando hablas de las cosas creo que eso también permite que todos podamos tomar una decisión más informada o que por último sientas que también te dieron la que te dieron los consejos correctos y aquí tienen que haber de ambos lados pero volviendo al punto yo hice la tarea porque tú me dijiste piénsate en un par de libros para recomendar y traje aquí un parcito que son los últimos que también he estado leyendo que me han gustado bastante este me lo terminé la semana pero calientito que no voy a decir que lo compraste tú para que lo puedas leer tranquilo lo acabas de comprar lo acabas de comprar lo acabas de comprar sí oye es que yo no sé si aparte alguien ha leído algo de Michael J. Sandel que es uno de los grandes filósofos políticos norteamericanos del último tiempo es un gran autor él tiene otros libros más lo que el dinero sí puede comprar filosofía pública lo que el dinero no puede comprar lo que el dinero perdón lo que el dinero no puede comprar porque el dinero sí puede comprar es nuestro Sandel chileno Carlos Peña sí hay mucha gente que hace esa correlación de indicar que Carlos Peña imita un poco a Sandel o que se referencia yo creo que bueno las comparaciones siempre están siempre te están diciendo que eres el tanto de afuera pero inevitablemente son pocas las personas que se dedican a la filosofía política y que lo hacen con maestría Carlos Peña también lo hace con un lenguaje súper asequible y presenta libros súper contemporáneos de hecho en el último año y medio han sacado dos libros súper frescos súper rápidos sacó el libro sobre el proceso constitucional pero también sacó pensar en el malestar y son ambos libros lúcidos que hablan sobre nuestra realidad contemporánea pero volvamos a Sandel La Tironía del Mérito es un libro que incluso fue premio a Asturias y a Sociales 2018 se editó en español para este 2020 y a ratos da la sensación de que él está hablando justamente solamente de lo que ocurre en Norteamérica porque utiliza mucho el proceso de ingreso a las universidades norteamericanas para poder ejemplificar lo que él va a empezar a hablar sobre la tiranía del mérito sobre la construcción de la meritocracia lo que se entiende por ella lo que se entiende por bien común quiénes participan quiénes participan de esa meritocracia y cómo se accede porque en el fondo también ahí Sandel deja entrever que hoy en día la meritocracia se construye pero sobre la base de acuerdos para callados ya no es una meritocracia de quien aumenta o quien crece por su propio peso y eso también es muy interesante por eso digo que utiliza mucho el ejemplo de la universidad norteamericana en virtud justamente de esta serie de personas con mayor ingreso que pagaron para que sus hijos pudieran ingresar a las universidades de Estados Unidos que dicho sea paso son las mismas que después hacen que esa gente contenga mejores mejores oye cuidado con tu carita perdón todavía aquí todavía tengo una una lisiada con su cara y con su cono y es un libro que a mí me gustó bastante creo que es interesante también por eso hago la salvedad de que a ratos pareciera que se dedica solo a Norteamérica pero la verdad no lo es solamente de ello es un libro que habla sobre las relaciones de trabajo habla sobre las relaciones de construcción en sociedad y a mí lo particular me gustó mucho creo que aquí se deja entrever también muchos de los males que aqueja la sociedad contemporánea chilena con una perspectiva bien amplia y por sobre todo que también tensiona y nos hace cuestionar cosas que estamos dando por hecho en esta sociedad también exitista donde tú todo lo que haces lo tienes que hacer y justamente que también lo vas relacionando con esta con esta idea de mérito y de mérito crece que se construye donde tú no puedes fallar o donde el que falla queda anexo y al mismo tiempo es desechado por la sociedad no hay un repechaje entonces creo que un libro bastante interesante de leer está muy bien escrito es de lectura lenta yo lo lo reconozco y lo digo también porque creo que estas cosas ayudan creo que hay que leerlo con calma con tiempo pero que de todas maneras te presenta un panorama sobre lo que está ocurriendo en las sociedades contemporáneas occidentales muy atingente porque esto es un problema a nivel eh internacional hoy en día salieron los resultados de la PSU y más del 50% de los comentarios que salen es que nuevamente se concentran en colegios de elite o que es obvio que él es alumna de tal colegio iba a entrar a la universidad a estudiar la carrera que quería porque estudió en un colegio donde se aseguraba ese ingreso y si es verdad ocurre bueno acá aparecen muchas de esas causales y él desarrolla y tensiona esos problemas sociales justamente para poder entregar pautas y herramientas de cómo se ha ido construyendo esta sociedad y de qué manera se podría ir haciendo un mejor trabajo a mí me gustó mucho me lo terminé de hecho hoy día es viernes el martes o el miércoles por ahí todavía lo estoy ahí como un poquito madurando pero muy muy buen libro me gustó y porque también sal del siempre saca libros interesantes de leer si no has leído nada de él obviamente que puedes partir con este no hay ningún problema los libros de Sandel se leen por separados pero también cobran valor al haberlos leído consecutivamente porque así es la filosofía política esa es la gracia que tiene se hace cargo de entender un poco y de sacar una radiografía de la sociedad me encanta tengo ahora tengo más ganas de leerlo bacán el otro que te quiero dejar muy recomendado y encargado este te lo comenté por teléfono super bueno agonía en malasia crónica secreta de los chilenos condenados a la orca de la periodista Verónica Foxley ella es su segundo libro más o menos en el área y también Catalonia hace rato que viene editando libros sobre crímenes de la policía o crímenes policíacos chilenos contemporáneos Catalonia anteriormente editó Perdido de la noche sobre el crimen de Zamudio de Rodrigo Fluxá también editaron usted sabe quién que es sobre el crimen de Viviana Heidegger en Puerto Vara hay otro que tiene Verónica Foxley que es sobre los Antares y la sexa de Coliguay pero en particular Agonía en Malasia como lo dice el título es sobre lo que ocurrió con los chilenos que en el 2018 estuvieron y fueron condenados a la orca por haber asesinado a una mujer trans en la vía pública y Verónica Foxley viaja en continuas oportunidades no retengo en este minuto el número pero son por lo menos unos seis viajes los que realiza ella realiza el libro mientras la investigación está en curso mientras el juicio se está ejecutando y lo que hace justamente es poder hacer una reconstrucción de escena de los días previos de los chilenos el día de que el día del asesinato o de la muerte y lo que ocurre con los chilenos después porque también al momento de empezar a leerlo tú te vas dando cuenta que la investigación no se hizo correctamente que quienes tuvieron que tomar pruebas tampoco tomaron 100% las pruebas que correspondían y ahí también descubrir hasta qué punto los chilenos hicieron un homicidio culposo o no culposo que ahí uno va aprendiendo un poco las diferencias muy bueno que también ella en algún minuto logra llegar a la familia de Tasha que es el nombre de la mujer trans que falleció en Malasia en Kuala Lumpur que es la capital y donde también nos ocurre el deceso y eso es muy bueno porque también tú puedes encontrar de boca de la familia cómo ellos vieron la muerte cómo se enteraron y también cómo ven el proceso y el juicio desde afuera porque la familia en ningún caso pudo ir al juicio público que se hizo en Malasia justamente por falta de recursos entonces a rato igual uno incluso puede encontrar ciertas como similitudes con lo que ocurre en nuestro país cuando se dice que hay justicia para algún y no para otro ellos por ahí también dejan entrever que como familias se sintieron un poco desfavorecidos por la justicia de Malasia en virtud de lo que lograron los chilenos bueno y lo otro que también sale muy bien acá escrito es descubrirse al final ellos se fugan o no se fugan que no te lo voy a contar para que dejemos un poquito picado el anzuelo con la gente claro pero descubrirse efectivamente se fugaron o no se fugaron y qué ocurre actualmente con ellos en que están en que no están no tiene entrevistas directas con ambos autores o sea con los dos chilenos que participan de este asesinato ella misma lo dice no quisieron dar declaraciones porque también la embajada en algún minuto les impidió poder aportar otros casos como para poder ejercer este tipo de publicaciones pero pero yo encuentro interesante que ella haya podido uno viajar en más de una oportunidad lugar haber entrevistado a la gente que estuvo previo conocer amigas de la víctima y llegar a la familia pensemos que Malasia Kuala Lumpur es otra ciudad otro país otro contexto otra religión otro tipo de sociedad los trans son súper vilipendiados allá pero al mismo tiempo también son crímenes que se castigan entonces descubrir también qué tan mal lo pasaron ellos en la cárcel si estuvieron más de más de un año preso entonces no es menor estar en cárceles extranjeras con otro tipo de crímenes con otro tipo de cárceles y con otro tipo de enfermedad incluso ahí sufrieron mucho y aquí se cuenta todo eso así que es un libro muy contemporáneo que nos cuenta un poquito de qué pasó aquella noche si efectivamente hubo o no hubo muerte o cómo fue qué ocurrió bueno bueno me gustó mucho bueno y obviamente en los minutos bueno tomar en cuenta las recomendaciones que nos das eh y obviamente darte la bienvenida al equipo del de columnistas del traficantes eh que nos va a que la van a saber ver una vez a la semana y obviamente darte las gracias por este por esta casi hora de conversación que llevamos y obviamente a ti para los minutos y en los minutos y en los minutos que quedan diga lo que quiera promocione la pitica lo que le nazca del corazón justo mi comadre se fue para salió del dormitorio anda por ahí paseando ahí ya tiene el chipe libre por la casa eh primero gracias por la invitación por permitirme dar a conocer un poquito lo que estoy armando con la con la librería un proyecto que está en ciernes que están procesos y que como te contaba acá todavía hay hay ciertas cosas que van a ir recantando con el paso de los meses para ir a conocer eh dejar a todo el mundo invitado que nos siga por instagram arroba la piticalibrería o por eh triple o le punto la piticalibrería.cl eh si quieren descargar los 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 podcast que en este minuto están disponibles lo pueden hacer a través de spotify buscándolo por el hashtag eh canil de libros o también eh hay un link de acceso directo al final de la página web al costado izquierdo si no me equivoco por ahí aparece para poder acceder y también en el instagram están ahí las indicaciones para poder hacerlo pero por sobre todo dejarlo invitado esta es una librería que busca inevitablemente eh acercarnos con libros de no ficción de ciencias sociales de humanidades narrativas también va a haber libros infantiles a mí me encantan y son a las que incluso le pongo más oreja ahí busco para buscarlos porque eh me gusta pensar en libros infantiles como para para niños curiosos niños inquietos y y también tener libros que vayan un poquito más allá de los cuentos convencionales tener como esos libros gordos con los que todos crecimos de niños y que se transformaron en esos primeros grandes gigantes con los que nos enamoramos de los libros creo que también quisiera traspasar eso como con los libros infantiles para para quienes quieran eh recomendar y comprar con nosotros eh y sobre todo también eh invitarlos a a seguirnos por las redes sociales eh tratamos de todos los días también no solo subir la foto y contar un poco de la reseña que sale por el reverso de los libros que que muchas veces dio onda de mala y que no le hace no le hace justicia a los libros sino que también contar un poco de de nuestros pareceres eh lo hemos dicho muchas veces ya y es que para nosotros recomendar es muy importante y y por sobre todo cuando lo lo leas de nosotros va a haber ahí un algo extra que que no lo dice los demás y que nosotros no estamos atreviendo creo que para bien y para mal hay que hacer eso como librero y hay que atreverse hay que hay que hacerlo claro y preciso eh el librero e historiador Hugo Ramos Tapia CEO de la pítica librería en conversación con los traficantes de cultura Hugo bienvenido y muchísimas gracias por esta conversación a ti muchas gracias por invitarme a tu programa nuevamente y gracias también por la invitación de de formar parte de de los columnistas de en este caso de no ficción muy contento también por la por la oportunidad y por el espacio que nos dan para poder ahí hacer recomendación que obviamente también van a estar disponible en la pítica librería aquí 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 nos vamos a unir todos somos la verdadera hay que hacer sinergia excelente hubo muchísimas gracias ya quienes nos están viendo escuchando gracias y nos vemos en cualquier momento chau chau que estés bien bien que no hay un